El conteo de 13 tiene ya bastante más de 4.000 votos, pero recordemos que en la región metropolitana, nos decían Axel y Cristian Valdivieso, votaron alrededor de 5 millones de personas, así que un poco más de 4.000 votos es una cifra muy ínfima, por eso no tiene valor predictivo todavía, y es lo que está pasando. Vamos a ir viendo cómo en la medida que se acumulan votos de nuestro conteo de 13, las tendencias empiezan a ir afirmándose, haciéndose más consistentes, y en esa medida... bastante bien, que es actual, que es consejera regional. Sigamos escuchando. Ana Araneda. Fernando Peña. Fernando Peña. Fernando Peña es el candidato del Partido Republicano que tiene el apoyo en este lugar. Alejandro Navarro. Fernando Peña. Una definición que aparentemente va a ser rápida, porque al menos en este gimnasio donde nos encontramos, del Colegio San Pedro en Olasco, están haciendo todas las mesas y están realizando su escrutura. Ganó Francisco Rego Gutiérrez de Renovación Nacional con 20 votos y Claudio Rego con 18. Ya comenzaron en este momento con el conteo de alcaldes. ¿Por qué? ¿Por qué tan adelantados? Se preguntaron ustedes porque solamente votaron 59 personas. Escúchemos por favor el elemento del conteo de votos de alcaldes. Es una mesa muy pequeña. ¿Qué número de mesa es? Eso explica que hayan empezado ya con los alcaldes porque no hicieran 59 votos nada más los que tenían para computar o muy pocos votos. El tema gobernadores pasan rápidamente a la de los alcaldes. Ahí la tenemos. Liceo de aplicación, mesa 200. Gracias, Gássler. Mesa 200. Escuchemos. Vale. Claro y también, sí, mesa 200. Mesa 200 ya están con el conteo de alcaldes. Recordemos que ayer costó que se conformaran las mesas, que se constituyeran las mesas. Quizás por eso también ocurrió todo esto. Hubo meses que incluso a las 12 de la tarde ya se lograron constituir. En este momento ya están acá verificando. Hay votos nulos, en blanco. Aquí tienen ya. Están chequeando qué sucede. Recordemos que a nivel nacional solo cuatro mesas quedaron sin instalar. Ok. Blanco. Muy llamativa esta mesa. Sí, escuchemos. Mario Desbordes. La exsecretaria hasta ahora, secretaria general del partido, ahí es evidente, con ese conteo, que debiera haber segunda vuelta. Si uno tomara esa mesa como una tendencia. Ya, vamos a dejarle llamar un ratito porque está interesante porque plantea escenarios de segunda vuelta en los tres centros urbanos más poblados. Y ganó en primera vuelta Mundaca la vez pasada. Sí, sí. O uno de los pocos que ganó en primera vuelta. Vamos nuevamente a la estación Mapocho. Claudio Arégalo. Claudio. Alcalde en esta mesa. Y es llamativo porque recién están comenzando a contar. Hay varias mesas en este liceo de aplicación que no han comenzado a contar ni siquiera a los gobernadores porque se están organizando, improvisando pizarra. Y claro, nos encontramos con esta última mesa que ya estaba en el conteo de alcaldes. Bien, vamos a quedar atentos. Habría que saber, perdona Sole, cuánto sacó Francisco Arrego en esa misma mesa comparado con Desbordes. Lo dijo recién. ¿Cuánto? ¿Puedes decirnos de nuevo? No, no, con Desbordes, con Orrego. Voy a tener que aparecer en cámara porque aquí en la mesa está... Claro. Francisco Arrego con 20 votos. Claudio Arrego Larraín con 18 votos. Ah, ganó Francisco Arrego en esa mesa. Sí, acá Macarena Santelices con dos votos. Pero Desbordes fue más que Orrego. Acá ganó Francisco Arrego. Sí, Desbordes fue nueve votos más que Orrego. Nosotros vamos a seguir. Desbordes fue nueve votos más que Orrego. Tiene más que Orrego, ¿sabes? Pero Macarena Santelices tiene más que Orrego.